Al consorcio Hang Inge Project le fue adjudicada por parte de Cor Magdalena la elaboración de estudios y diseños para la protección del muelle de Barranca Bermeja a un costo de 734 millones de pesos. Se busca con ello proteger la margen derecha del río Magdalena entre la terminal Yuma y el Hotel Pipatón. Así lo dio a conocer el director de la entidad, Pedro Pablo Jurado. Barranca ha sido epicentro de la navegación en Colombia y necesitamos fortalecer y restablecer ese centro de navegación para insertarlo de manera multimodal al país, combinando el río con el sistema ferroviario y el sistema carreteable. Por su parte el alcalde Alfonso Eljas destacó que en un plazo de seis meses estarían dichos estudios y diseños para el año entrante entonces iniciar lo que es una de sus apuestas de gobierno, la recuperación del sector del muelle y la construcción del distrito Malecón. Estamos muy contentos porque en seis meses hemos logrado que Cor Magdalena adjudique los estudios y diseños del nuevo muelle de Barranca Bermeja. Eso permitirá dar un gran paso en nuestra consolidación del distrito Malecón, nuestra zona turística, nuestra zona de la gastronomía, el lugar donde miles de personas vendrán a Barranca Bermeja. Tendremos a final de año esos estudios que permitirán el inicio de la construcción de este nuevo muelle que tanto esperamos los barranqueños. Gracias Cor Magdalena y como siempre les digo, unidos es el camino. El consorcio ganador compitió por esta adjudicación con tres entidades más, dijo una fuente de Cor Magdalena.